¡Sí! Bueno, al menos pruébala en la escalera. ¡Debe ser Mike! ¡Viene a destapar el drenaje de la cocina! Por eso es que los pacientes siempre deben estar asegurados. Dame una mano, Penny. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mandy! ¿Qué tienes? ¿Qué ocurre? Hola, Radar. ¿Cómo has estado? ¿Ves, papá? Es un perro de rescate. Respondió a mi llamado de auxilio. En serio, Mandy. Eso no fue gracioso. Y además, no prueba nada. ¡Vámonos, Elvis! Sam, ¿Radar es un perro de rescate? Claro que sí, Mandy. Pero, ¿el qué puede hacer para ayudar? Radar tiene un excelente olfato, Mandy. Así que, es un buen olfateador y... ¿En serio? ¡Gracias, Sam! ¿Qué es lo que le ocurre? ¿Qué es el Chop Suey Bronwyn? ¿Qué es el Chop Suey Bronwyn? No es Chop Suey, Dilis. Peng Shui. Es el antiguo arte chino de reacomodar los muebles para crear un flujo de energía en la habitación. ¡Ah! Tal vez el supermercado necesite energía buena. Tienes razón. Iré a echar un vistazo. Pero tenemos que esperar a que Mike repare la escalera. ¡Oh, cielos! Le pediré que mueva el congelador. Eso debe estar generando energía mala aquí. ¡Oh, vaya! ¿En serio? Y a mí la pampo se tapó, nena linda, y que salgo ese arruinó. Y a mí la pampo se tapó, nena linda, y el alma me durmió. ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? ¡Mike Flood, plomero! Oficial de estación, señor. Destaparé el drenaje, señor. Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar, y se pongan a trabajar. ¡Sí, señor! Hola, Mandy. ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¡Ah! ¡No veo humo! ¿Dónde estaba el incendio que viste? ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, ¡esto no habría pasado! ¡Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la Brigada de Bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos. ¡Ah! ¡Ahí está el incendio! Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? ¡Hola, Sam! Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! ¡Ah! ¡Vamos para allá! Dile al oficial Steel lo que pasó. ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Llamen a Sam el bombero ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Llamando a Sam! ¡Voy en camino! ¡¿Dónde estás? ¡Estamos llegando, Tom! ¡Penny! ¡Hervis! ¡Las mangueras! ¡El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom! ¡Tendremos que usar los abatidores! ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! bebé ¡ES! ¡Ya está! Me gusta esta pala flexible! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Por favor, ¡ayúdenme! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¿Alguien vendrá a rescatarme o no? ¡Allá voy, Sara! ¡Allá voy! ¡Papá! ¡Me caí, Sara! ¡Auxilio! ¡No temas! ¡Super Norman está aquí! ¡Norman, deja de jugar! Realmente no eres un héroe. ¡Voy a llamar a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¿Necesitan ayuda en la playa, Sam? ¡Es un trabajo para la guardia costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! ¡Ah! ¡Descuida, papá! ¡Saca el bombero! ¡Llegará pronto! ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. ¡Y mi pie se atoró en una langostera! ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! ¡Me sumergiré para echar un vistazo! Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. ¡Auxilio! 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 ¡Es inútil, Mandy! ¡Nadie puede oírte desde aquí! ¿Qué hay de Charlie? Está demasiado lejos, Mandy. Jamás podrá escucharte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! Emergencias. ¿Qué servicio requiere? ¿Sabe el bombero, por favor? ¿Norman Price ha atrapado en el acantilado? ¡Oh! Parece un trabajo para rescate de montaña. Yo iré en el escótero. ¿Te veré allá? ¡No! 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 ¡Sabe el bombero! ¡Aquí abajo! ¡Tranquilo, Norman! ¡Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte! ¿Hola, Tom? Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! ¡Escucha, Norman! ¡Voy a bajar con el arnés! ¡Lo tengo! ¡Colócatelo sobre la cabeza, Norman! ¡Y debajo de tus brazos! ¡Estoy bien, Sam! ¡Ya lo tengo! ¡Tú ayuda, Radar! ¡Norman! Tienes que ponértelo bien, Norman. Lo siento, Sam. Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. ¡Olvídalo! ¡Ya te tengo! ¡Súbenos, Tom! Aquí tienes, Norman. Un chocolate caliente para que te repongas. Tuvimos suerte de que Radar estuviera ahí. Es un perro muy listo. Intentó decirle a Norman que no pasara el letrero. Lo siento, Sam. Sé que me lo dijiste, pero... ¿Entonces no vieron águilas doradas? No. De hecho, no creo que haya muchas por aquí. ¡Ah! 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 ¡Es tu pequeño amigo, Tom! ¡Así es! ¡Guau! No sé por qué siento que olvido algo. ¡Adiós, Sam! ¡Adiós, Sam! ¿Elvis? Hola, Sam. Le estoy recordando a Radar cómo rodarse. ¿Recordando? ¿No sabía que Radar sabía cómo rodar? ¡Lo sabe! ¡Mira! ¡Rueda, Radar! ¡Buen chico! ¡Oh! ¡Qué hermoso día para caminar! ¡Ah! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico. Despejado y soleado, mira el cielo. A veces el clima cambia repentinamente en las montañas. Siempre lo reviso antes de salir. Si estamos donde yo creo, después de esa colina debe haber una gran vista. ¡Vamos! Echemos un vistazo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Beni! ¿Qué pasó? ¡Me resbalé! ¡Y me torcí el tobillo! ¡Oh! No creo que esté roto. Pero necesitas una venda. ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada. Bueno, ahora... a ver si puedes levantarte. ¡Oh! ¡Au! ¿Puedes llevarme en tu espalda? ¡Oh! Estoy bromeando, Helen. Puedo sola. ¡Auch! ¡Au! Señor, ¿por qué Rada rueda con usted y no conmigo? ¡Ja, ja, ja! Porque es muy listo. Y sabe que yo soy un oficial de rango. Mira esto. ¡Ruédate! ¡Oh! ¿Vio el aviso de niebla en la montaña de Pontypandy, señor? Espero que Penn y Helen estén bien. No puedo creer que me haya perdido. Con mi pie que nos detiene. Y ahora esta niebla. ¡Ay! Más vale que pidamos ayuda. ¡Oh! ¡No tengo recepción! Yo tampoco. Les dije que enviaran una brigada de rescate si no volvía para cenar. Ni siquiera Mike podría olvidar eso. ¡James! ¡Zara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? Voy a encontrar a la enorme bestia. ¡No haces tonto! Bien. Como quieran. Tal vez tienen miedo. ¿Por qué iba a tener miedo? Por algo que no existe. ¡Oh! 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 ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta. Abran los ojos y los oídos. ¡Oh! ¡Huellas de dinosaurio! Yo tenía razón. Pero no pueden ser huellas de dinosaurio, Norman. Pero claro que lo son. Les dije que vi un dinosaurio. Vengan. Síganme. Lo voy a tratar. No tengo miedo. ¡Norman! ¡Norman! ¿A dónde se fue? ¡Es el dinosaurio! Eso no es un dinosaurio. Es solo Norman. ¡Norman! ¿Dónde estás? ¡Norman! ¡James! ¡La marea está subiendo! ¡Tenemos que volver! ¡James! ¡Ay, no! ¡No! ¡Norman! ¡Ah! ¡Sólo eras tú! No. Era el dinosaurio. Corrió hacia allá. Yo lo vi. Ve a ver tú mismo si no me crees, ¿eh? ¡Lo haré! Pues yo también. ¡James! ¡Norman! ¡Norman! Esa escalera es agotadora con una pierna mala. Espero no llegar tarde al almuerzo. En realidad, señor, llega temprano. El almuerzo está demorado. Sí. Llámame cuando esté listo. ¡James! ¡Norman! ¡Norman! ¡Salgan! ¡Tenemos que volver a la marea! ¡Nos atrapará! ¡Necesitamos ayuda! Tal vez alguien me va desde las rocas. ¡Sabía que no había un dinosaurio! ¡Te digo que sí! Son muy buenos ocultándose. Es todo. ¡James! ¿Qué? ¡El agua! ¡Estamos atrapados! León, yo no lo he visto desde esta mañana. ¡No está arriba! Y tampoco está en el sótano. Oh, seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam el bombero. Solo para estar seguros. León, León. ¡Meow! ¡Meow! Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de León en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor, avísenme si lo ve. Claro, Bronwyn. Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¿León? Ven, gatito, gatito, rey de la jungla. ¡León! 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 ¡Todo es tu culpa! ¡Dijiste que no se perdería! ¡Dijiste que volvería a casa y no lo hizo! ¡Jamás debí haberte creído! ¡Oh, Sara! ¡No pierdas la esperanza! León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! Deseo que León vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. ¡Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Ah, lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Ah, este. Este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandí es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, Radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. ¡Eso no es una blusa! ¡Es un vestido y es mío! ¡Ay! No puedo creer que le hayas dado a Radar la ropa equivocada, papá. ¡Oh, lo siento! No recordaba de quién era. ¡Esto seguro es de mamá! ¡Aguarden! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al camino de Bienestar y la Colina Alta! ¡Toma, Radar! ¡Encuéntralas! ¡Au! 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 ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? ¡Estaré bien! Gracias, Helen. ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! ¡E incluso pude recordar a dónde iban! Poco después. ¡Listo! Ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le des servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? ¿Estás despidiendo un olor a quemado o algo así? ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes razón, Bronwyn! ¡No! ¡No lo había notado antes! ¡Ah! ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Consormen la calma! ¡La calma! ¡¿Cómo puedo estar calmado?! ¡Es un incendio! ¡Mike! ¡Concéntrate, por favor! ¡Solo di! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Estoy calmado! ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! ¡Lleva todo el día trotando, Sam! ¡Yo también lo vi! ¡Ah! Bueno, ya no está trotando. ¡Shh! ¡Elvis! ¡Pobre! ¡Está agotado! ¡Los engañó a los dos! ¡Trotando todo el día, por favor! ¡Incendio en la pescadería! ¡Shh! ¡No, no, no puede ser! ¡Eso no es esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que hay un bebé ahí arriba! ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? ¡No es un bebé! ¡Es la ovejita del anudo! ¡Sólo fue una broma! ¡Es mi culpa! ¡Lo siento! Tranquila, Sara. ¡Nos encargaremos! ¡Penny! ¡Trae el respirador! ¡Elvis, prepara las mangueras! ¡Voy a rescatar al bebé! ¡Tío Sam! ¡Tío Sam! ¡Mi ovejita! ¡Jamás los veremos aquí! ¡Tenemos que subir más! ¡Pero es que ese peregrino volaba hacia el valle! ¡Como dijo Tom! ¡Era una gaviota, Norman! ¡Rápido, suban al autobús! ¡Ay! ¿Por qué Trevor siempre cree que sabe más? ¡Ay! ¡Hace mucho calor aquí adentro! ¿Por qué no podemos abrir las ventanas? Porque el aire acondicionado no funciona con las ventanas abiertas. De todos modos no funciona. Ese es el problema. No hay problema con el aire acondicionado. Entonces, ¿por qué el indicador de temperatura está en rojo? ¡Ah! ¡Miren eso! ¡Es humo! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! ¡No se acerquen! ¡Solo voy a investigar! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Dejarás que entre el aire! ¡Yo sé lo que hago! ¡Oh! ¡Oh, Trevor! ¡Llama a Sam el bombero! ¿Un autobús en llamas? ¡Oh, no! ¡Un autobús se incende en las colinas de Potipate! Debe ser el autobús de Trevor o llevó a los niños allá arriba. ¡Ay, que no hay tiempo que perder! ¡Ah! Hiciste bien al sacar a todo el mundo. Aunque no se hubiera incendiado tanto si no lo hubieras abierto. ¿En serio? ¿Estás seguro? ¡Ah! Sí. Eso lo aprendí hoy en el entrenamiento. ¡Y yo igual! El aire siempre empeora un incendio. ¿No es así, Sam? Por eso le dije que no lo abriera. ¿Ah? Debí escuchar tu consejo, Norman. De hecho, muchas personas me dieron consejos y... Bueno, no le hice caso a nadie. Lo siento. ¿Quieren que los llevemos? No cabremos todos en Júpiter. Llamaré a Tom. Seguro nos ayudará. ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Veo uno! ¡Mira, Trevor! ¡Oh! ¡Tienes razón! Oh, Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva a radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. ¡Dope! Y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. ¡De acuerdo! Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Ah, lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Ah, oh, este. Este parece de Helen. Aquí tienes radar. Busca a Helen. La montaña de Ponte y Pandi es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. Es un vestido y es mío. Ay, no puedo creer que le hayas dado a radar la ropa equivocada, papá. Lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡Acuárdenme! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! ¡Al camino de bienestar y la colina alta! Toma, radar. ¡Encuéntralas! ¡Ata! ¡Sal de aquí, Mandy! ¡Ahora! ¡Ay, pero...! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Cuidado! ¡Corre, Saras! ¡No, no! ¡Mis herramientas! ¡Mis hermosas herramientas! ¡Voy a llamar a los bomberos! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! Quisiera saber dónde está el león. ¡Oh, no! 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 ¡Sap! ¡Sap! ¡Creemos que el león está oculto en el taller! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de león. No está en el taller, estoy seguro. ¡Oh, qué buena noticia! ¡Qué suerte! ¡Oh, es realmente un alivio! Quiero ir a casa para ver si ya apareció león. Yo te llevaré. ¿Qué? ¡Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales! Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? El no tardará en actuar Si ha atrapado alguien está Un aviso y llegará De prisa viene Sam El bombero confía siempre en Sam El bombero es muy real Es nuestro héroe local Sam el bombero Santa por la borde ¡Oh, hay mucho viento! Muy alegres, te goremos Llegó la Navidad Y muy alegres, déjalo entrar Hoy todo es amistad ¿Qué es esto? Buena idea, Penny No se me había ocurrido decorar al oficial de estaciones Teal Tampoco a mí, Kidlington ¿Qué te parece, Penny? Uy, va muy bien Traje un poco más de luces Genial ¿Las ponemos en el oficial de estaciones Teal? Desde luego que no, Elvis Fue una broma, señor Este año el supermercado tendrá los mejores adornos navideños en Ponty Pandy Creo que ya tenemos suficientes adornos, Norman Por favor, mamá Necesitamos de estas Y también de estas Parpadean y todo Todavía no desenredo estas, Norman Y no hay suficientes enchufes para conectarlas Ay, por favor, mamá Se verá hermoso cuando las encendamos todas ¿Y bien, Sam? ¿Qué te parece? No creo que conectar todas las clavijas en un enchufe sea buena idea Pero, Sam, también quiero decorar la cocina para Navidad Eso está muy bien, pero ¿de dónde sacaste esta cosa? Estos adaptadores se sobrecalientan Sobre todo si le conectas tantas cosas Solo intentaba alegrar un poco el lugar Puedes hacerlo Pero, ¿por qué no usas una extensión y conectas las luces allá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Jamás había visto algo similar Espero que ya estés contento, Norman Price Les deseamos una muy feliz Navidad Por favor, mamá Solo son las luces Necesitamos otros adornos Tenemos que poner uno de estos ¡Un Santa Gigante! ¡Norman Price! ¡Estás excediéndote! No tenemos un jardín grande para poner algo así No necesitamos un jardín Podemos ponerlo en el techo como si fuera a bajar por la chimenea ¡No, Norman, no! ¡Esta vez hablo en serio! Ah, está bien ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa Pero si tienes algo que hacer Más vale que siempre lo hagas bien ¡Ay! ¡No! ¡Llamás a mi bombero! Incendio en la casa, Flo ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! Incendio en la casa, Flo Lenin, lleva a Venus Aléjense de la casa, Mike Nosotros nos encargamos Elvis, corta la electricidad Está bien, Sam ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo Norman? Esta vez no fui yo, Mandy Todo fue mi culpa, hija Salí y dejé la plancha encendida Todos debemos tener más cuidado No importa el trabajo que hagamos Sí, incluso un trapeador puede ser tan peligroso Elvis tiene razón ¡Ahora qué hizo Norman! 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 ¡Gracias!